Amor en la hija, amor en la hija, amor en la hija, a los niños no les dejo más, que todos los madres se van por acá, que así, que yo, María, se me alba la madre de Dios. Amor en la hija, 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 a los niños no les dejo más, que todos los madres se van por acá, a los niños no les dejo más, que así, que yo, María, se me alba la madre de Dios. Amor en la hija, 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 amor en la hija No me olvidas como bebes, por el año vacío Ven, ven, ven y vuelven a beber Sobre el ser del río, por el año vacío No me olvidé de mí, no me olvidé de mí Mucho chico, amor Ven, 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 ven Ven, 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 ven No me olvidas como bebes, por el año vacío No me olvidas como bebes, por el año vacío